Si tiene 60 años o más, sepa que ya puede pedir cita para recibir las nuevas vacunas adaptadas a las variantes de Omicron. Otra dosis nueva que ya se lleva un tiempo implementando a nuestros mayores de 80 años. Una dosis nueva que se correspondería con la segunda, que llamamos nosotros segunda dosis de refuerzo y a nivel popular se entiende como la cuarta dosis. Con ella se potencia la respuesta inmune y por consiguiente la protección frente a todas las manifestaciones clínicas de la COVID. Estamos en un momento que es muy óptimo para terminar de acogotar, hacer que el virus no esté con esa capacidad de hacer daño. Otro virus muy similar al coronavirus por su forma de transmisión es la gripe. En breve comienza también su campaña de vacunación y este año, como novedad, la vacuna se podrá poner de forma intranasal a menores de 2 a 18 años. Y según la Asociación Española de Vacunología, su eficacia es muy alta. La vacuna intranasal al administrarla en la mucosa tenemos una respuesta inmunológica muy rápida y por eso crea una inmunidad muy potente. Evitas el pinchazo a un niño, evitas el dolor. Hay muchos niños que son reacios a vacunarse y con esta vacuna se la ponen muy fácilmente. Y efectivamente no está financiada y tendrían que abonarla a los padres. Solo podrá ser comprada con receta y costará 37 euros porque la seguridad social no la cubre.